Vivamos sin tuberculosis amigos, es muy fácil y sencillo, el tratamiento es el mejor camino. Cuando hablamos de mitos nosotros en principio encontramos que la gente dice que la tuberculosis ya no existe y esa es una de las primeras barreras que nosotros tenemos porque la tuberculosis en Colombia siempre ha existido. En Colombia tenemos, como lo señaló el doctor Juan Gonzalo López, tenemos 11.441 nuevos casos el año pasado, de los cuales fallecieron 1.201. En el mundo tenemos nuevos casos del orden de 9.4 millones de personas y de los cuales fallecieron 1.6 millones de personas. Cuando hablamos de enfermedades emergentes y de reemergentes, definitivamente esto no aplica para Colombia porque siempre en toda la historia de Colombia ha habido tuberculosis. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que tiene? Doctora, mi nombre es Carlos Mejía y tengo como unos 20 días con una tos que no me deja ni de noche ni de día, doctora. Y soy como cansado, como fatigado, como engaluchado. Doctora, no sé qué tengo, dígame, dígame qué tengo. La forma más frecuente es la de tipo pulmonar, con un 70% de ella, nos explicaba Ernesto. Y las otras, pues son manifestaciones extra pulmonares, llámese TBC renal, llámese tuberculosis en pleura. ¿Cuál es la otra, Ernesto? O la de mi niña, principalmente los niños que no han sido vacunados con la vacuna del BCG, que debe darse durante los primeros días de nacimiento a los menores. El otro mito es que la tuberculosis es hereditaria. La tuberculosis no es hereditaria. No se alarme, don Carlos, pero uno o dos de más de 15 días debe ser analizada. Pues debemos descartar que sea una enfermedad de los pulmones llamada tuberculosis. Es una enfermedad peligrosísima, doctora. No, qué pena, qué pena, pero hasta donde yo sé la tuberculosis ya no existe, doctora. ¿Cuál es la tuberculosis? Hay cerca de 11.441 casos nuevos en Colombia. Hay tratamiento disponible para ellos de manera gratuita. Es curable completamente, solo es hacer el esquema y el protocolo de manera adecuada. Y por eso es que estamos en el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, que se cumple el día de mañana, pues haciendo una especial énfasis en que si hay tos por más de 15 días, debe hacerse una vaciloscopia seriada y en este sentido si confirma la enfermedad, no estigmaticemos al paciente, entreguemosle los medicamentos, ya que hay una responsabilidad de nosotros diagnosticarla, de los medicamentos que sean ingeridos por los pacientes y de las redes sociales de apoyo para dar instrucciones y orientación a quien pueda tener esta enfermedad que es curable. ¡Claro que sí, mi señora! Hoy en día la enfermedad afecta cerca de 9 millones de personas en el mundo. ¡Claro, yo sí! Es que yo cuando vi a este señor, igualito, igualito a mi tío Bonifacio que se murió de tisis. Es que cuando yo era chiquito, lo tenían por allá encerrado. No, en serio, doctor, allá encerrado eso uno no podía comer en los mismos platos que él, ni en las mismas sábanas, hasta que se murió. ¡La misma cara, doctor! Aislar al paciente y utilizar utensilios, cama aparte, etcétera, etcétera. Ese es un mito que también debe salir de nuestras mentes. Hay que resaltar algunos puntos, como ya se ha mencionado. Hay un tratamiento gratuito. La atención está incluida en el plano obligatorio de salud. Las personas tienen acceso. Hay una amplia red para el diagnóstico. Más de 1.100 laboratorios en el país están capacitados para hacer el diagnóstico. Como lo mencioné, las entidades productoras de salud deben de cubrir la atención. Los medicamentos son comprados por el Estado, por el gobierno y distribuidos de acuerdo con las necesidades. Para la tuberculosis acabar, y pueda respirar feliz. Si sigues nuestros consejos, la enfermedad detendremos. Si todos por más de 15 días... También hacemos el énfasis para la campaña de este año contra la tuberculosis. Hay que continuar inovando y acelerar para que realmente este flarelo no continúe afectando nuestros pueblos. Visita al médico mil veces, yo hago parte de la solución. Vivamos sin tuberculosis, amigos... Por otro lado, es un llamado a la participación de todos. El sector privado, el sector salud, la sociedad, las comunidades, y obviamente los pacientes y sus familias, contra la estigmatización de la enfermedad, pero también para el acompañamiento. Y esto también hay una responsabilidad muy grande de los servicios de salud a nivel local. Cuanto más los servicios de salud se acercan a la comunidad, más fácil es hacer el seguimiento, el tratamiento, el diagnóstico también temprano y precoce de la enfermedad. Vivamos sin tuberculosis. Todos somos parte de la solución. Mensaje del Ministerio de la Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud.